La esquelosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa incurable, en la que las neuronas que controlan los músculos, las motoneuronas, van muriendo poco a poco. El enfermo entra en un estado de debilidad progresiva que avanza hacia la parálisis total, en el que el paciente ve comprometida su capacidad para tragar, masticar, hablar e incluso respirar. En España, cada día hay tres nuevos casos de ELAR. En total, casi 4.000 personas padecen ELAR en nuestro país. Solo el 10% de los casos bebe a una mutación genética. El 90% restantes es de origen desconocido. Se presenta comúnmente en edades comprendidas entre los 55 y 65 años. Actualmente no existe un tratamiento que incremente la esperanza de vida de estos pacientes, que es de entre 2 a 5 años. Tampoco hay un método de curación, ya que se desconoce la causa de la enfermedad. Solo existen terapias que ralentizan moderadamente el progreso de la ELAR y terapias paliativas. Nuestro grupo de investigación ha demostrado que animales con ELAR tratados con el 5-fluacilo, un fármaco utilizado actualmente contra el cáncer, incrementan su calidad y su esperanza de vida. Ahora queremos comprobar el mecanismo de acción de este fármaco. Queremos averiguar cómo esta terapia modifica los biomarcadores diagnósticos y pronósticos que estamos desarrollando en nuestro laboratorio, porque creemos que está disminuyendo la neuroinflamación, un aspecto fundamental en el desarrollo de la enfermedad. La terapia con este fármaco ya está patentada, por lo que demostrar su mecanismo de acción tiene una ventaja muy importante frente a otros tratamientos experimentales. Se acortan los tiempos para su llegada a los ensayos clínicos de la industria farmacéutica y, lo más importante, para que los enfermos de ELAR puedan contar con un posible tratamiento. A través de Precipita realizaremos los ensayos preclínicos del fármaco en animales modelos para comprobar su efecto sobre la neuroinflamación. Buscaremos un mecanismo de acción para incrementar la eficacia del tratamiento. Con tu colaboración estarás ayudando a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica que podrán ver mejorada su esperanza y calidad de vida. Asimismo, nos permitirás contar con una nueva herramienta para el tratamiento de esta enfermedad e incrementar el interés de la empresa farmacéutica para llevar el estudio a un ensayo clínico en pacientes. ¿Nos ayudas a luchar contra la ELA?